Hola, me llamo Mios Moncayola y me hace mucha ilusión hacer este vídeo porque para mí el trabajo con Carla Zaplan ha sido un antes y un después. Desde bien pequeñita he tenido un tipo de trastorno de alimentación, como bien sabéis pueden haber un montón, y siempre he tenido como muchísimos complejos físicos y psicológicos que lo que me han perjudicado es tener una muy mala relación con la comida. Para mí al final la comida no era un hecho de poder alimentarse sino que era un desahogo para mí y eso complicaba pues todo un seguido de consecuencias que hasta hoy en día he estado luchando para entender qué es lo que sucedió y cómo pude arreglarlo. Al fin y al cabo a la única persona después de muchas dietas, de muchas consultas, de muchos terapeutas, por fin llegué a manos de Carla Zaplana. Y resumo básicamente mi experiencia como compañerismo, amor, empatía, virtud, sabiduría y honradez. Creo que gracias a Carla por fin he entendido la importancia que tiene mi cuerpo en esta vida, en todas las vidas, pero sobre todo en esta porque ha venido en forma de aprendizaje y hasta hoy en día puedo decir que no había tenido una buena relación con la comida y hoy soy capaz de darme lo que realmente me nutre en las fases que realmente me nutren y con una base científica clara y holística para mí y para mi cuerpo. Puedo decir también que Carla ha sido como la única persona que me ha hecho entender que yo y mi cuerpo somos uno, que no estamos divididos. Y aparte de eso también de llamas bases científicas, desde bien pequeñita he tenido muchísimas alergias y con Carla estamos trabajando un montón la alimentación de caras a esto y puedo decir que es increíble. Aparte tenía varios problemas digestivos, todos están resolviendo gracias a esta alimentación y además puedo volver a dormir tranquilamente de una tirada, tengo sueños lúcidos, tengo sueños vividos, he vuelto a conectar o he conectado por primera vez con mi cuerpo y con mi alma de una forma espectacular y también me estoy tratando gracias a la alimentación del hipotiroidismo porque creo que todo ha sido una cadena de confusiones con mi cuerpo y mi alma y por fin estoy uniendo todo esto, así que estoy súper agradecida a Carla. Además sus terapias básicamente no solo son de tú a tú, que eso también ayuda un montón a sentirte confortado, sino que va muchísimo más allá. Carla para mí es una terapeuta que te razona las cosas, que te las explica para que tú las entiendas y es una forma evidente de entender qué es lo que no te hace tan bien y qué es lo que realmente te hace bien. Así que para mí creo que Carla ha sido la llave para entenderme a mí y a mi cuerpo y nunca más voy a volver a repetir lo que estaba haciendo porque ahora sé qué es lo que me hace sentir bien, incluso mi inconsciente sabe qué es lo que tiene que tomar, cómo se tiene que alimentar, porque de esa forma está cómodo, incluso yo. Es un poco difícil de expresar y yo creo que hay que vivirlo para entenderlo, pero es una conexión de una persona que ha tenido un trastorno de alimentación, que básicamente comía a base de atracones, a base de sentimientos, al fin, si un día no como chocolate no pasa nada, incluso he perdido el exceso y las ganas de comer chocolate a todas horas o comer pasta o comer... Básicamente porque mi alimentación está neutralizada y estoy coherente con lo que realmente necesita mi cuerpo y una vez, al fin también una cosa súper importante es que puedo dominar mis emociones a través de otros recursos que no sean la comida y al fin es eso, que no tengo esos atracones emocionales, sino que puedo escuchar mi cuerpo con mucha sabiduría y gracias a Carla con muchísimo acompañamiento. Gracias por todo, gracias por escucharme y muchas gracias sobre todo a Carla por tu labor tan amorosa y tan profesional. Gracias por ver el video.